Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Valorant Estamos por aquí, de momento estamos en fase de preparación Como estamos viendo, fase de compra, como dicen por aquí En este caso estamos en otro mapita Cinco personas, tres bombas Y nadie para C Pues tendría que ir yo para C, vamos para C, venga, sí En este caso, por eso dije en el primer gameplay que hice Que obviamente, al ser cinco personas sin comunicación Pues esto es un poco más complicado, la verdad En este caso, por eso es un poco más complicado De momento que vengan cinco tíos por aquí Estoy muerto, no, muertísimo Vale, a la E, ¿qué es? Vale, a la E, es un sprinto guapo, ahora lo haremos En este caso tenemos a... no sé cómo se llama este personaje, la verdad Uy, perdón, que me confundí ¡Sorry! Como veis, si le doy el que le he hecho, he pegado tres tiros Seguirá que por aquí Vale Van para... ¿Vendrán todos para acá? ¿Se ha vendrán alguno para acá? Voy a coger ese de otra manera Así me relleno todo esto Rellena, amigo, rellena, rellena Vale, uno más De hecho, en cuanto pueda, en cuanto más suce, le tira la E Y tiro la ulti O sea, perdón, la... Mi habilidad Camino, compañero, Camino Quiero llevarme algo ¡Hala! Él también la ha hecho Pues pensaba que la E le tiré para adelante, pero no Te tiré hacia un lateral O sea, hacia donde te vayas moviendo Mmm, qué pena, tío ¿Ves? Eso me pasa para no pagar a las personas primero En toda la boca Vale, le he pegado yo un tirito 26 en 1 Me da ayuda, me da ayuda Así que aunque le hagamos un solo impacto Ya me da da Esto es gas, ¿verdad? Sí, te quitas vida, agujito Entonces para uno Esta es... Esta es... ¿Cómo se llamaba este personaje? No recuerdo cómo se llamaba Muy bien, compañeros Muy bien Vale, muy, muy bien Muy bien, me gusta, me gusta Vamos con una escopeta Cuerpo, 44 cabezas Uy, esta es una mierda escopeta, ya me te digo Bueno, vamos a comprarnos este Esto a tope Ah, a tope Vamos a irnosotros todo el rato para la C, ¿vale? Esta se recarga, a ver Bueno, él iba a darle, pero no Bueno, sí, vamos a darle Porque no sé cómo se utiliza Ah, vale, no disponible durante la fase de compra Perfecto Me gusta Bueno, sí, porque total No voy a hacer nada de daño A ver Vale Hostias, corre, amigo, corre Vale Hostia, ¿cómo atravesa eso tú? Corre, amigo Salta Saltele, pues Eh, esto no lo he cogido antes Pues me lo llevo Qué susto me ha dado, tío 18 está Bueno, la mente la saben que por aquí no puede ni pasar Porque está aquí el caramelo Que no ha hecho nada, ¿no? Pero bueno, mete susto Mete miedo Ahí, ve Ve, vendrugo Veo a un enemigo Pueden ir a ver Vale Vale Nadie aquí Camino para ti, compañero Camino para Uy, lo he pegado, tío A ver No le he dado No le he dado Pero he disparado No sé Yo diría que sí Lara Smirnova Lara Smirnova diría que era Bueno, y es Bueno, era Bueno, ahora realmente no sé qué es Antes sé que era algo de Movistar Movistar Rider Ah Ahora no tengo un... No sé Me perdí la pista, la verdad Taca, 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 taca Sé que he trabajado para Movistar Rider Pero ahora pues Pues no tengo un error, la verdad Vale, la escopeta hemos dicho que es un mojón Calamelo no lo ha dado ninguno Callad, callad Callad, hombre ¿Cómo dispara esto? Perfecto Parece que viene de arriba, ¿no? A ver Dios ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puede venir el tío de arriba? Esto es muy random, tío ¿Cuánto? O sea, viene aquí O sea, a ver Ese sí Bueno, nunca viene aquí, tío Otra vez para allá Hasta luego, amigo Ay, no tengo balas No me creo Vaya mierda que tiraba ahí, ¿no? ¿La mata, amigo? Tampoco de los chinos, también te digo Me viene por la espalda, tío Estaba escuchando por la espalda Pero es que no me sitúan el mapa de los cojones ¿Puedo poner el mapa? Parece diferente Podría ponerlo seguramente En general, a ver Eh, minimapa Fijar, gracias Esto era Centrar en el jugador Activado Centramos en el jugador Ahora veremos cómo es, ¿vale? Es que ¿Se ha quedado pillado? Ah, no, para Joder Me... Te digo Me... Me huele un poco la cabeza Me confunde mucho Que el mapa se mueva tanto, tío ¿Veis? Así el mapa fijo Es mucho mejor, tío Vale, vale Vamos a ver si tengo que cambiar De eso de nuevo A ver si puedo ponerlo... Ah, mira, no Así no, así no Así no Vale ¿Ves? Ya sabemos que esto no podemos hacerlo Centrar al jugador Desactivado Ahí ves Ahí está, perfecto Perfecto Ahora sí Eh, no he comprado, tú Ah, sí, perfecto Puedo comprar desde cualquier sitio, ¿vale? Perfecto Y lo chulo Vale, pues Me gustaría ir para Pero... Me da tontería que vayan a cambiar Si están todo el rato ganando allí Ah, sí Pues me alegro, amigo Hola, Lara, hola ¿Está aquí? Está aquí Vale, aquí han visto una fuerte defensa Han decidido irse Porque era obvio Eso digo yo Vergonzoso, me parece Vale Me hace gantero Bueno, me hace ganar mi compañero Ahí va el guasa, güey, a tope ¿Le he pegado? Le he pegado Muertos ¡Hala! Madre mía, el wallbang Mi primer wallbang, tú ¡Hala! Si es que esto no mata una mierda, tío Vaya wallbang le he pegado, tío Me he cargado dos un tiro Vale, he pegado Mira, 202 y 202 Y a este le he dado 101 O sea, porque tendría... Porque tenía escudo Si no, también lo mataba, tío Pero así me tira mucho mejor el tema del mapa, tío No es tan lioso Los compañeros que tú puedes Situción de clutch 1, 1, 1, 1, 2 Estamos en el valorant ¿Eso no sé si se puede saltar? No, venga Yo también pensé lo mismo ¿Se puede saltar? ¡Uy, va! Pero parece ser que no Oh, esto te ralentiza Toma, hostia Te ha pegado Vale, la otra está a 49 de vida No sé que se haya curado Que obviamente podría Porque literalmente es su habilidad ¿Sabes? Vale, bien, hostia Bien Vas a morir, amigo ¡Corre, corre! ¡Corre, bro! ¡Corre! ¡Oh! Va a ser como en el counter, ¿vale? Una vez que se ha acabado Termina el tiempo Pues la bomba explota Y pues se carga a todo el mundo Que haya ahí Pues eso, amigo Pues eso Vale ¿Me han dado la ayuda a todo esto? No sé 2, 4, 2 Te aumento como el culo Pero ojalá vienes otra vez a hacer Porque tendríamos ahí a tope Nuestro scout Mola, ¿eh? Mola, en verdad Parece que obviamente Todo esto es mucho mejor en equipo ¿Vale? Así que soy un poco Antisosten en ese sentido Y no digo Oye, hay que jugar conmigo Para estar Me pongo a grabar cuando me apetece ¡Jua! ¡Jua! Ya veis Si me muevo demasiado Se quita Madre mía Como un palmao, ¿no? Vale, tela 5, 4 para 2 Perfecto Escucho a la izquierda ¿Es Lara? Ahora sí No va a salir la cabrana ¿No? ¡Sal de ahí, hombre! ¡Hala, me que me parió! ¡Ay! ¡Muero! No, no creo, tío No ves el mapa, hostias Mira que está bien dibujado ahí arriba, ¿no? En plan, todas las habitaciones cuadradas a tope Pues nada Pensaba que no había más a la izquierda Digo, pues no sé dónde se ha metido Vamos a ir con Stinger Espectra Espectra está atado, ya Perfecto Vamos a ir en este caso Para, para, para Vamos a rusear un poquito Vamos a rusear B Taca, taca, taca Vete, de aquí vamos a entrar ¡Está apuñalo! Y a ti, tía, apuñalo también Está guapo el traje Lo malo que se da en mi... ¡Hola! Joder Vale, me lo cargaba cegado tú Madre mía Más terreno Hola, amiga ¿Qué tal? Bien, vámonos Vámonos Toma ¡Purra! Dios, la pez 3 me gusta, ¿eh? Sí que siento que no hace demasiado daño A la gran distancia Pero bueno Es que no sé exactamente la X, tío Como tampoco te lo dice aquí dentro de partida Móderé que lo pusiera dentro de partida, tío En plan, así como... No sé ¿En qué juego era? Que te ponía también así lo que hacía tu personaje Aunque fuera dentro de partida El... El Overwatch El Overwatch, por ejemplo, te lo decía Creo Vale Nada, he reventizado Perfecto Joder, otra vez Joder ¿Cuántos putos flashes hay, tío? Eso digo, yo iba a pastar Pero vale, tío ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Ay, va! Me cago en la hostia Vale Creo que me puede salvar Podría salvarme Siempre y cuando Le dice la gana Tiene caramelo Igual no sabe jugar Compañeros Ha sido uno de los que ha hecho este maldito juego ¿Cómo no va a saber hacerlo? Tal cual Es de Riot, ¿vale? Si ponen Riot Pues es que es de Riot Y Riot es la empresa del juego ¿Qué voy a hacer por aquí? ¡Ah! Mira, mira, mira ¿Ves? 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 Es un crack Claro que sabe Spike planted Aquí se viene una palmada curiosa, ¿vale? ¿Eso qué hace exactamente? Ah, eso es para ralentizar Bien, ahí Bien, bien, bien Dos per dos Qué bien, oye Este tío sabe jugar ¿Por qué? Pues porque ha hecho el juego, ¿eh? Bueno, no sé exactamente Qué habrá hecho esta persona Pero... Ah, también te ralentiza a ti Ah, no, vale Que se le ha tirado al otro Vale Este tío sabe Vale, ente Muy bien Vale, bueno Así tenemos la X lista Pero es que no sé exactamente Qué hace nuestra ulti, tío Vamos a ir nuevamente Con las P3, ¿vale? Que nos ha servido para bastante ¿A esto qué es? ¡Oh! Mira, estos son Yo no sabía Ah, la Q salto Qué bueno A ver ¿Puedo comprar otro? Sí, mira Puedo comprar otro Ah, amigo Vale, vale, vale O sea, aparte de nuestra Sulti y tal Tenemos... Hostia, es que no me he dado cuenta, tío A ver Qué bueno Sí, es ahí, tío ¿Cómo la gente Hace esa gente Pasar todo tonto? Ahí está Muy bien, muy bien Vale, me vaya ruseito Buen ruso, amigos Perfecto Perfecto Me encanta como aquí El amigo tira la flash Como si fuera Como esto Solo estuviera, ¿eh? Casi, amigo Pero no Y esto Ay, perdón Me lo he confundido Me lo quedo Gracias Claro, le doy a la E Porque a la E se cogen las cosas En casi todos los juegos Pero aquí no Vale, vale Ahora ya entiendo Por qué el dinero Se gasta tan rápido Vale Ah, amigo ¿Cuánto cuesta? Son 100 solamente Ah, porque ven tú Amigo ¿Las pierdo en la ronda? No, ¿verdad? O sea, si me las... No sé Luego lo veo ¿Perderé todas estas cosas Que he comprado si muero? Esperemos que no, la verdad Aquí, lo ponemos aquí de nuevo Perfecto A ver Vale Han visto gente por ver Hostia, me he confundido con un tío No han parado Van parado Let's go, let's go, let's go No se puede correr No se puede correr, ¿cierto? Tengo esa manía yo también De querer correr Pero aquí no se corre Prevido correr Aquí no hay teleport Por lo que veo Acabo de fijarme Y si Creo Sí No, si le he... Ay, le he pegado Pero bueno, le he pegado En mi cabeza, ¿no? Pero si me muevo Pues no va la bala Onde debería ir Tengo que decir que el juego Bastante complicado En ese sentido, ¿vale? El tema del recoil El tema de todas esas cositas Madre mía Pero este hombre está cheto Dios mío Dejalo solo Lol La gente si entra Ahora se quita vida ¿Sabes? Oh Le hace wallband Tío, sin ver nada Qué buena Pero si a ver Dónde estaba colocada La bomba Pues Ah, pues mira No, no se pierden las cosas Me gusta Me mola, me mola Vamos a ir nuevamente con lo mismo ¿Vale? Escudos a tope Sí, escuditos a tope Vendaval a tope Me gusta, me gusta A ver si viene alguna vez aquí, ¿no? Porque para una vez que han venido Coge y se pira O sea, literal Asoma en la cabeza Ve que le ha pegado un par de tiros Y se pira Mola, ¿eh? Esta me mola bastante, tío La C es para tirar los humitos y tal Así que guay Lo que no sé es que es la X solamente Vaya, me cae perfecto Vaya Pensaba que estaba más para derecha de la puerta, tío Ay, no le he pegado Qué malo soy, por Dios Me empano, ¿eh? Me empano mucho Me queda Klasu Que es el crack Y Riot Grashhopper Que es otro crack Pero no tan crack como Valorice Porque le ha pegado una buena hostia Es de Rusia, por lo que veo Los tiene, los tiene, los tiene Los tiene Y él lo sabe Acaba de ver algo para allí Se le ha quedado muy tocadito, ¿eh? Uh, orbe venenoso Qué guapo es eso, tío Lol Madre hostia, te ha pegado Vale, nos dejamos ya de AVP Vamos a ir más a saco Más a tope, Paco Sí, casi La Phantom Borracan la llevo ¿Por qué? Porque puedo Mira, ahora sí que ya el dinero dura bastante menos Nada, otra vez que voy yo solo a 6 Seguramente no venga ni el Tata aquí Aún así vamos a rushearles ¿Por qué? Porque podemos Nada, vamos a empezar Vamos a tirar el humo hacia allí, ¿vale? Lo ponemos aquí a la izquierda Otra vez que no viene Hostia, otro más Joder, el sonido, tío Lamao O sea, escucha Bueno, de hecho Justo al matarme Ha venido otro pavo, tío Oye, nada más que despierta a Clash Y tú, toma Nada más que despierta a morir Al suelo Buena Uy, están aquí Están ahí metidos Este lo sabe Los otros lo saben Todos lo sabemos Ay, te ha fallado un poquito ahí El ahí, ¿eh? O el camino antes Nada, lo que sea, compañero Vaya Hostia, que la ha pegado Pues o vas o mueres Nada Al puto suelo Al puto suelo Vaya palicia Nos estás pegando, tú Uh, last round Vamos con este Venga, va Vamos a intentar ahí pegar a Vaya último Último Vamos a darle a la X, ¿vale? Es que no sé qué hace exactamente No sé si es que mata un tiro No lo sé, la verdad Toma, a tope Expulsadlos Expulsadlos Corre, amigo Corre Corre ¿Viste? ¿Tengo que estar adelante más adelante? ¿O ha reaparecido? ¡Lol! 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 Vale, vale, vale Tiene que haber usado esto mucho antes, ¿eh? Lo que te digo ¿Todo es para siempre esta ulti? ¡Oh! ¡Qué pena, tío! ¡Me ha gustado, me ha gustado! ¡Wow! Pazo de ulti, tú ¡Vamos a lo que te cagas, tío! Las triples que me he hecho ahí A toda cabeza, tú ¡Maldito! La he hecho muy bien otro El opacol de este Veis, ahora mismo estoy aprendiendo A eso, ¿eh? Que hay diferentes cositas Cambiamos de bando 9, 10 Eh... Son 12, ¿verdad? Sí Sí, amigo Pues me alegro mucho Vendaval Y... Escuditos, a ver Me da tiempo para algo más Para más humitos ¡Qué bueno! ¡Jua! Se ha quitado 25 segundos Apuñalado 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 de nuevo Y tú Toma Toma Y toma Toma Tú también Y toma ¿Cómo se ha bailado? Quiero bailar Mira que he visto la más guapa Aquellos no la tenéis Pues yo sí, ¿eh? ¿Has visto? Sí, venga Voy a hacer una prueba, ¿vale? Vale, mejor no moverse Por lo que veo No me lo creo, tío No me lo creo ¿Cuánto le he pegado? 52 en 2 Madre mía Ha sido buena Buena y grande Sin cargas Sin cargas Window behind Oh my god No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo